ah, espera, hola como estan gente que me estan viendo, esta vez viendo el punto de yo, final está, queridos estamos aquí, ahora vamos a ver si puedo llegar al top chicos, es que estoy tomando graciosa para buscar yo, vamos aotar PUSHAR PUSHAR ¿Puedo hacer tu espaldas? ¿Puedo hacer tu espaldas? No, no estaba ¡Muy, te suelte! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¿Cómo fue la inteligencia artificial? ¿Cómo fue la inteligencia? Ah, ahí está la inteligencia. ¡No! ¡No! Por eso no parece más rondecito. Ok, estamos grabando un minuto con 28 segundos, ¿no? ¡Fui yo que lo maté! ¡Santa madre! Ok, chicos, creo que hago un corte. Ok, chicos, he pasado mucho, 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 mucho tiempo, ¿no? Pero no encuentro forma de matar a otras personas. ¡Me vieron! ¡No! Apenas sale el sol y tú te vas corriendo. Oh, vamos, 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 vamos a esas canciones. ¡Chau! ¡Me chaste! ¡Chau! Ay, chicos, ya no hice así con el video, porque... Creo que si no, es que se va a llamar el intel.io, lo más difícil del mundo, del multiverso. Vamos, que me sirven mucho de mi amigo. Vamos, tú crees que me sirva de algo, ¿no? ¡Quieto! Oh my gatito Ok chico, aquí viene mi amigo Que Oh my gatito Uy chum, uu chum Uy chum, uu chum Esta calle tengo mil Mil de vida o algo No No, Alex saluda a la gente Que esta viendo esto Saluda De sin silencio No si De salud a la gente Dale Bueno Uy que crack Que carajo No, no, no Nadie va a comer mi comida No No Mi modo Misión Se acabó La verga Ok chicos Lo corto hasta Hacerme más grande Ok chicos Aquí vino mi amigo Y yo tengo como Mil puntos Y poco Doscientos No 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 cierto amigo Nada Les iba a poder Sisten Swaizur Por parte 1 Dale amigo Tengo que pasarme Tengo que pasarme Este maldito juego Oh my god Voy a encerrar uno Más grande que yo Eso se te pasa Por quedarte encerrando Un montón de veces Y después voy a jugar Para el fin del punto Yo play online Dejen un like Para que me lo pase Ahora se van a morir En tres Bueno Dos mil puntos Espero Llegar al top Chicos No 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 Otro corte Por adiós Ok chicos Yo tengo dos mil puntos Recién maté a alguien Por aquí Por eso Me ven todo Descuartizado No es cierto No sé por qué dije Descuartizado Decí Ok chicos Vamos a hacer un corte Vamos a hacer un corte Chicos Vamos a hacer un corte Listo Ya es un corte Decirlo ahora Para la gente Ah Dios mío Si Si Chicos Recién dijo Hola Pero cuando Yo estaba dando Un corte No es cierto Oh my god Tito Este pequeño no me sirve de nada Así que lo vamos a dejar Bueno Bueno Oh Alessio Hablaste Esta 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 Y Bugagugaglai 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 No Yo pensé que se era mi piel Y casi muero Casi muero Chicos Casi muero Se imaginan De fel Que yo soy 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 Mira Acá me quería matar Ahora Lo solicito Merecido Porque Me mató Pensando que era mi piel Este slinter.io Es una verga Cada vez Yo quiero que termine la serie Porque hice una serie más larga Que un choricito Y nunca gano Ok En serio Chicos Boom Chakalaka Ok Juega Herman Vieron chicos En el top En el top 7 En el top 8 Esta juega Herman Y yo estoy en el top 7 Juega Herman Me cago en Lo viste Le dice que juega Herman Está en el top Uy 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 Casi me muero Casi me muero Ok chicos Aquí no me No aquí no voy a Aquí no pierdo chicos Juega Herman Está en el top Nunca me lo pensé Si yo muero acá Y no llego al top Este video se va a llamar Encuentro juego Herman O Juega Herman Me está jugando Los banners Dios mío No se me desconcentré Me desconcentré Por un segundo Y de ahí Maté alguien Oh my god Es serio Cuando yo saco la cabeza ¿Por qué no me mata? Mira Uy Yo le engañé Que me iba a matar Pero 14.000 En el top 6 En el top 6 No hay ningún nombre Por eso En el top 6 Lo que te voy a dar Casi está cumplido Oh my god ¿Has visto? Le saqué el bug Que otra vez Me pide su cola Sería cuánto puedo aguantar Se muera No, 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 no Se fue la comida No agarré nada Estoy en el top 5 Vamos 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 Ok Ya sé que en el top 5 No hay nombre Por eso En el top 5 Acá está la pandilla De la acera Ok chicos Este video Tiene 9 minutos Ya estrenado Ok Ok chicos No, 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 no Casi me mata Casi me mata Vieron Ok Ahora no me voy a preocupar Por los chiquitos Vieron Su pandilla Está muriendo Pequeñitos Oh Oh my god Oh my fucking god Ok Todavía es una vaga Estoy llegando al top 4 En el top 3 En el top 1 En serio chicos Nunca he llegado al top 1 Estoy en el top 4 Estoy en el top 3 No Este acá me mata Voy a pedirme en el otro lado Mataron a alguien aquí Pero después me quieren matar a mi Después me quieren matar a mi Yo vi este acá recién corriendo Así que lo encierro Oh Gente Oh gente Me lo paso Me lo paso Me lo paso No importa si alguien Alguien viene acá Y me mata Me reviola Obviamente Estoy en el top 3 Amigos Compañeritos De la vida En serio Una vez yo hice un directo Con 20 minutos Pasó un mes Pero Pero El problema Bueno En realidad nunca me pasé El inter.io ¿Por qué digo eso? Le gané al top 2 Ale Si vos viste que ese loco Casi me mata ¿Viste? Yo quiso Solo agarro un poquito Vamos Miren el lugar Mira Yo hice Yo le di mucha comida No 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 Ok chicos Un corte Ok chicos Estoy aquí nuevamente Tiene el top 9 Me costó mucho Y guarde este lugar nuevamente Obviamente Casi 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 se arruinó mi vida Solo por un pequeño De esto Ahora Le voy a matar Le voy a matar Le voy a subir Ah La arruiné Pasé a juego Germán Ay no Me queda poca batería Gente No sé si Lo Lo Pasé Porque a veces No 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 Ok chicos Ahora no tengo Piedad de ningún personaje Ok Hay algunos Que son inteligentes Ok chicos Espero que les haya gustado De